Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día les traigo un nuevo video para todos ustedes conductores que quieren aprender algo nuevo sobre sus autos Bueno, caballos de fuerza versus torque Siempre a la hora de comprar un auto nuevo o usado Si somos unos conductores medianamente responsables vamos a mirar la ficha técnica de nuestro auto y en la información del motor nos van a salir dos datos Pues principalmente HP, que no es una grosería, significa horsepower, que son caballos de fuerza o caballos de potencia y el torque Eso obviamente mide que tan bien hace su trabajo el motor en sus cuatro tiempos ¿Recuerdan el video sobre motor que hice? Aquí arriba se los dejaré Antes que nada te quería sugerir que te suscribas a mi canal Aquí arriba estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho Entonces tú lo miras Si te gusta, pues te suscribes Entre más torque y más caballos de fuerza tenga tu auto, pues obviamente mucho mejor Pero eso obviamente una vez se les divido al peso del auto Y recuerden también la caja y las ruedas, o bueno las llantas Que también influyen un 30% sobre el rendimiento del auto Aquí arriba dejaré también los links de los videos donde hablo sobre ese 30% Llantas y cajas Ustedes saben que en este canal también se explica mecánica para que usted es conductor completo También debe conocer su auto De lo anterior se desprenden dos datos importantísimos Que influyen en el 70% del rendimiento de tu vehículo Así como en el consumo de combustible Relación peso-potencia y relación peso-torque Los dos se complementan Pero cada uno tiene como su momento donde explotan su potencial Pero primero miremos qué es el torque y qué son los caballos de fuerza El torque es la fuerza que genera el motor El empuje, la capacidad de arrastre, de empuje, de jalar que tiene tu carro Mientras que los caballos de potencia Son la capacidad que tiene de ser ágil el motor al girar ¿Se acuerdan en el video de motor que hice? ¿Se acuerdan la comparación que hice con los pedales de la cicla? Pues es esa capacidad para la agilidad que tiene el motor para girar Una vez ya sabemos estos dos conceptos Ahora sí vamos a comparar Miremos el ejemplo clásico que yo siempre hago en el canal Del Spark contra el Sandero Hablemos de la relación peso-potencia de cada uno El Spark con su pequeño y humilde motor De mil centímetros cúbicos y cuatro cilindros Genera 65 caballos de fuerza Mientras que el Sandero con su poco actualizado motor de tan solo ocho válvulas Pero mil seiscientos centímetros cúbicos Genera 85 caballos de fuerza Obviamente genera más caballos ¿Por qué? Pues tiene más cilindraje, más cilindrada Pero esperen un momentico Porque falta cuánto pesa cada carro El Spark pesa 795 kilogramos Mientras que el Sandero pesa 1081 kilos Dividiendo nos da que el Spark carga 12,23 kilos Por cada caballo de fuerza que tiene Mientras que el Sandero carga 12,71 kilos Por cada caballo de fuerza que tiene De esta manera el Spark tiene un poco mejor la relación peso-potencia Lo sé, parece increíble Pero eso es lo bueno de aprender un poco sobre carros ¿Pero qué quiere decir esto? Lo que quiere decir esto es que En una recta Sin obstáculos, sin tractomulas, sin curvas Un tramo recto El Spark le podría llegar a complicar bastante la vida a un Sandero Lo podría complicar bastante la vida Lo que pasa es que el Sandero gracias a su buena caja Que le hace Renault Renault genera unas muy buenas cajas Las hace Entonces pues eso le salva la vida al Sandero Y haciendo que el Sandero le gane en un tramo recto Por muy poco al Spark Es un poco humillante Porque pues el Sandero le debería de ganar al Spark Pero pues le gana por un poco ¿Por qué? Gracias a la caja Si tuviera la misma caja O una caja parecida El Sandero contra el Spark Ahí si el Spark le ganaría Porque tiene mejor relación peso-potencia Ya van entendiendo ¿no? Ahora hablemos de la relación peso-torque De nuevo el Spark con su pequeño motor de 1000 centímetros cúbicos Genera 9.3 kilogramos de torque Listo, atiende ese atón 9.3 kilogramos de torque Mientras que el Sandero Mientras que el Sandero con su 1600 Con su motor 1600 Genera 13.4 kilogramos de torque Es mucho mejor el Sandero en ese dato Pero recuerden que nos falta dividir Dividiendo cada kilogramo de torque del Spark Carga 88.17 kilos de peso Mientras que cada kilogramo de torque del Sandero Tan solo carga 81.27 kilos de peso Le gana por 9 kilogramos al Spark Porque carga menos Esta batalla la gana bien el Sandero contra el Spark Muy bien por el Sandero Ahora, ¿qué quiere decir esto? Esa relación peso-torque donde sí efectivamente Ahora sí gana el Sandero Quiere decir que a la hora de realizar un sobrepaso Que van en carretera y van a pasar otro carro Ahí el Sandero es mucho mejor que él Spark por la relación peso-torque Ahí influye el torque Cuando van a pasar otro carro Van a realizar un sobrepaso Cuando llegan a una curva Y después ya salen de ella Vuelven a acelerar Ahí el torque vuelve y se emplea La relación peso-torque es importantísima en ese momento Por lo tanto, en la recuperación de velocidad El Sandero vendría a ser muchísimo mejor O bueno, sí mejor que el Spark Pero digo muchísimo Pues por la buena caja que tiene el Sandero Pues ahora sí todavía Entonces un Spark intenta ir detrás de un Sandero En una carretera curva o algo así En un terreno curvo O que toque sobrepasar carros Y el Sandero cada vez le va a agarrar más al Spark Lo va a dejar cada vez más atrás Sin embargo, ya saben Si fuera en una recta, larga Sin obstáculos O pues que hayan dos carriles al menos Para que no toque frenar y volver a retomar El Spark le podría complicar la vida al Sandero En resumen de lo visto hoy El torque se enfoca entre las 2500 a 4000 revoluciones por minuto ¿Listo? Como en la parte de la mitad hacia arriba del tacómetro Y el momento donde la relación peso-potencia cobra mucha importancia Es después de las 4500 revoluciones hasta ya la zona roja Listo del tacómetro O sea, en altas revoluciones Pero muy altas O sea, van en una recta en pura Ahí la relación peso-potencia cobra vida Pero cuando ustedes van a sobrepasar un camión o algo así Que es donde ustedes están en el rango entre las 2500 a 4000 revoluciones O salen de una curva Ahí el torque es el que define Bueno, y si te gustó este video Regálame un like Espero se hayan informado bien Recuerden compartir, suscribirse Comenten aquí abajo que otros videos quieren Sobre tutoriales o también sobre mecánica ¡Los quiero! ¡Bye!